Diputados de la Asamblea Nacional remitieron a la Comisión de Justicia para su debido dictamen la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Justicia Penal en su etapa de actualización. Este se fundamentará de la siguiente manera. Marco conceptual de la actualización de la materia de justicia penal. Ah, delimitación de la materia. Se continuará aplicando la delimitación efectuada para la elaboración del digesto jurídico de la materia de justicia penal con algunos ajustes y consideraciones. Así se define que para la actualización de esta materia se fundamentará en lo siguiente. Del análisis de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de Nicaragua se puede afirmar que serán suficientes como normas de contraste frente a cualquier otra las normas que contengan las estructuras jurídicas penales desde una perspectiva lógico-formal, es decir, la de una proposición compuesta de dos elementos, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, y articulada como proposición hipotética y debe ser formulada así. Si sucede el supuesto de hecho, debe darse la consecuencia jurídica. Dos, el supuesto de hecho es el delito. En algunos casos, las circunstancias de peligrosidad del autor y las consecuencias jurídicas pueden ser penas. A veces medidas de seguridad o en otros supuestos también consecuencias accesorias en toda o la mayoría de los artículos de la norma. Agregó que se identificaron nueve normas que afectan expresamente en la codificación penal. Esta actualización se ajusta a lo preceptuado en el artículo 10 de la ley número 963, ley del digesto jurídico nicaragüense. B. Etapa de recopilación, compilación y ordenamiento del proceso de actualización. Para la etapa de recopilación, compilación y ordenamiento del proceso de actualización, se identificaron un total de nueve normas que afectan expresamente la codificación penal. Las que se delimitaron en el universo normativo de la materia en estudio UNME de justicia penal, siendo estas, uno, Constitución Política de la República de Nicaragua, dos, Ley Número 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley Número 641, Código Penal, tres, Ley Número 839, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Número 272, Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley Número 554, Ley de Estabilidad Energética y de Reformas a la Ley Número 661, Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público. Noticias 12, Darlen Tellez.